Ángulo campanas jingle, campanas jingle, siempre, todos mis hallazgos para estar bien en una persona, por favor. Hey jingle bells, jingle bells jingle, siempre, como hey, hacer la nieve y por qué no tanto tirón esa música apagada happy todo el día. Era feliz. Gracias, señor. Es un tema divertido, ¿verdad? Siempre, a la derecha, y él de arriba de lado. Hey jingle bell, jingle bells jingle, todo el camino, todo lo que encuentro que acaba de hacer bien en la casa de uno.